Hola a todos, espero que estén muy bien Como ya saben, parte de la rutina de tener animales es también tenerlos en buen estado Sus encierros bien desinfectados, bien limpios Para pues evitar parásitos, evitar que estén en contacto con su excremento Este, pues tenerlos bien, ¿no? Y pues no nada más es darle este tipo de atenciones a los animales caros, ¿no? Porque a lo mejor pensarán, ¿por qué nada más les infectas con birconese a... 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 A roco, ¿no? Que son tus varanos, tus animales caros Y no, todo esto también se le hace hasta a los animales económicos Ya han visto cómo se les desinfecta a los guicos leopardo, a las pitombola Y pues, ahora toca a las iguanas Como ustedes saben, las iguanas pueden ser también un poco cochinas Como pueden ver, ahí hay excremento Ahí hay excremento, excremento Y pues el suelo, ni se diga Hay excremento por todos lados Lo que sí hacemos cada semana es limpiar el piso Se talla con cloro, con agua Todo, todo se barra, se quita todo el excremento Los trastes se sacan Cada tercer día que se les da de comer Se lavan, se desinfectan, etcétera, ¿no? Pero, lo que voy a hacer ahorita Porque no estaba tan cochino de excremento A ellos también se les hace una limpieza Al menos una vez al mes De toda la jaula, se desinfecta Y pues, con eso los tenemos limpios Pero, ahorita sí ya se pasaron de lanza Está lleno de excremento sus tablas Donde se asolean Incluso, por allá abajo, en esa También hay un poco de excremento Entonces, lo que voy a hacer es Hacerles una buena limpieza Miren, ahí también hay Un poco de excremento No, la verdad se ve mal De hecho, Juana en una garra Ya también trae ahí excremento Y pues, no está padre Tanto por salud de tus animales Tienes que tener cuidado En esto de los excrementos Como tanto en salud propia, ¿no? Es lo que estaba hablando Ahora que fui a ver a David Fonseca De la salmonellosis Es una enfermedad que es una bacteria Que los reptiles te pueden transmitir Y esta es una forma de transmitirte A lo mejor tú dices Pues es que yo no me trago el excremento Me lavo bien las manos Sí, pero estos animales Al estar en contacto con el piso Con el excremento Las garras Si llega a quedar un poco De ese excremento Y al final de cuentas Tú las agarras Tú las cargas Te rasguñan Entonces, esa es una forma En la cual te pueden pasar Alguna infección, ¿no? O simplemente la herida Que te corten Es una herida abierta Y va a estar en contacto Con el excremento De estos animales Yo, por ejemplo Lo que hago es que En cuanto me rasguñan Como ustedes saben Los rasguños Es algo común En tener estos animales A pesar de que usas guantes Muchas veces te llegan a rasguñar O de a rápido Sin ponerte los guantes Los tomas Y pues siempre está el riesgo Del rasguño ¿No? De la herida Y pues estos animales Al tener el excremento En los dedos Sí te pueden llegar a infectar Lo que yo hago es que En cuanto me cortan Me rasguñan Me echo cloro Yo siempre me desinfecto con cloro Siempre aquí van a ver El cloro Este disponible Pero pues bueno El chiste también es No arriesgarse a eso No a A que te pase algo Entonces por eso Hay que tomar Siempre medidas de precaución Así que lo que vamos a hacer hoy Es Voy a Sacar a las iguanas Este Las voy a encerrar Y voy a hacer una limpieza general Vamos a desinfectar todo Jaula Maderas Todo 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 Piso Todo Vamos a Darle primero una tallada Con cloro Y después Con bircon Ese vamos a darle una pasada A todo Para que quede Perfecto Vale Entonces Pues bueno Antes que nada Antes de sacar a los animales La primer regla De seguridad Es Todo Apagado Hay que apagar Todos los focos Para prevenir Accidentes De que Pues Al momento de estar tallando Y ocupar agua Vayamos a fundir Uno Y más que nada Que exploten Por El contacto con el agua Muy bien Ahora Nada más En lo que se enfrían Vamos a sacar a las iguanas Y pues podemos comenzar con el piso Y ya después Damos una tallada A todos los troncos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Ahora sí ya está todo limpio Bien lavado Desinfectado Pero vamos a darle Una pasada Rápido Con Vircón S A todo Ahí sí A todo A todo Troncos Y pues Con el atomizador Obviamente es Bien Bien rápido No te quita Nada de tiempo Incluso aquí a la jaula A la jaula A la malla Y ya pues Y ya pues Y listo Así de fácil Se lava Se desinfecta Se mantiene en perfectas condiciones Higiénicas y sanitarias Los encierros de tus animales Ya sean iguanas Varanos El animal que tengan Así de fácil Se limpia Y recuerden que esto es Muy muy importante Hacerlo constantemente Como les digo Tanto para salud Los animales Como para salud De ustedes Que no se arriesguen A Pues a contagiarse De una Salmonellosis O Cualquier cosa Por El excremento De sus animales Mantener sanos A sus animales Entonces Esto es muy importante Hacerlo Les digo que yo Al menos Este tipo de desinfecciones Los hago Una vez al mes Tanto las iguanas Barbudos Geckos Leopardo Pitón bola Este tipo de Desinfecciones De todos sus Sus toppers Sus encierros Una vez al mes Este Una vez a la semana Limpio nada más El suelo A los geckos Leopardo De cada que doy De comer Que es cada tercer día Si hay excremento Lo saco Pero una vez al mes Hago Desinfección general De todo su topper ¿Vale? Bien talladito Todo para que no haya Ningún problema Entonces Aquí con las iguanas Ya quedó Vamos a meterlas Pero Todavía no voy a prender Los focos Me voy a esperar Yo creo Una hora más o menos Para que se seque Perfectamente Por si llegan a estar Húmedos O las conexiones Que se haya salpicado agua No vayamos a ocasionar Un cortocircuito No vayamos a ocasionar Que se truenen los focos Por el agua Entonces vamos a meter A las iguanas Las dejamos aquí Y hemos terminado Un cortocircuito ¿Qué pasó, preciosa? ¿Ya? Vamos a tu casita Eso Ven Se hace enojonar, ándale Ay, sí, qué hermosa Qué hermosa, mi chingada Ay, sí, qué bonita, qué bonita Pues es tan enojona, bonita, ¿eh? Ándale Paso, grandota ¿Eh? Hola, grandota Hola, grandota Tranquila, tranquila Vente, vente, ya, vámonos A tu casa, ándale Ándale, bonita Ándale, chiquita Eso Eso Ay, gorda, hermosa Ay, sí, bonita Ay, sí Últimamente ha cambiado mucho su carácter, Juana Ya otra vez es linda como antes era Ya no es tan Ya no es tan enojona Ay, qué preciosa Ay, sí, mi hermosa Ay, sí, 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 sí Qué hermosa, mi gorda Vente tú Te voy a poner en tu foco Ándale Ay, ya Eh, suéltate Suéltate Ándale, eso Eso Ay, ay, ay Eso Ya Ya se van a calentar Y ya les dejé comidita Ya está todo limpio Sí Ay, no me vayas a pegar No me vayas a pegar Ya, tranquila Ya Eso, mi amosito Eso Eso Pues listo Ya quedó Todo completamente limpio Bien desinfectado Ya unas hojitas para que Si quieren comer en un rato Pero ya todo, todo está limpio Desinfectado con cloro, vircón Ah, huele rico Y pues aquí están Mis hermosas hembras Iguana verde Juana chingada Cada vez más grandes Más poderosas Miren que hermoso color tiene Juana Por ahí alguien me decía que Que pensaba que Juana Tenía principios de emo Que por Que tenía muy grandes las Las extremidades O quien sabe Que onda No entiendo el porqué Es parte de la anatomía De las De las iguanas Estar así El emo se presenta de otra forma Ey, tranquila Se presenta de otra forma En vez de verseles así de gruesas Se les empiezan a A torcer Incluso la mandíbula Se les empieza a hinchar La mandíbula inferior Pero pues aquí tienen Incluso su foco UV Próximamente les vamos a meter Mega Rey también Y pues hasta la fecha No hemos presentado Ningún problema Juana tiene conmigo Cinco años de edad Vean el tamaño que tiene Es un monstruo Es hembra Si pensaban que era macho No es hembra Y vean el color que tiene Tan verde Impresionante Es una chulada Y aquella es Juana Que diga Ya que ella es chingada Perdón Ella fue adoptada Me la dio una familia Que la había comprado En Acapulco Que llegó en pésimas condiciones De hecho Este Ya con ella tenemos Como tres años Más o menos Le ha costado un poco De trabajo Crecer Pero pues ahí la lleva Y las dos Son una chulada Entonces como les Como les digo Para todos los que decían ¿Por qué les das prioridad A los Salvatore? Porque son los caros Porque a los baratos No los atiendes Yo a todos mis animales Los trato por igual Desde una iguana Que te puede costar 150 pesos Que es lo que cuestan Las iguanas chiquitas Que Juana me la regaló Didi Y desde entonces Le he dado todo mi cariño La quiero mucho Por lo mismo Que fue un regalo De Didi Y pues vean No por nada tiene El tamaño que tiene La coloración que tiene Porque se le han dado Todos los cuidados Diario Sol Eso es lo que yo siento Que le ha ayudado mucho A pesar de que dicen que Si que el espectro V no es el mismo aquí Que en una zona Tropical O etcétera Pero creo que De cierta forma Hasta cierto punto Aunque sea poquito Le sirve de algo El sacar a nuestros animales Al sol Aquí está La gran Prueba El tamaño La coloración de Juana Su salud Entonces Como yo lo veo Es un animal Muy muy sano Lo mismo Fueron los tratos Que le di a Thor Mucho Mucho sol Desde chiquilla Y por eso El tamaño que tenía Y pues bueno Mis animales Les siguen dando Lo mismo Sus baños de sol Ya hemos cambiado Muchas cosas Como por ejemplo Los salvatorios Ya les vamos a meter El mega rey No va a hacer falta Nunca el UV En sus encierros Y va a ser para todos Y pues para garantizar Que tengan Pues Una buena salud Un buen desarrollo Y evitar más pérdidas ¿Vale? Pero pues aquí está Es como Yo les hago la limpieza Y la desinfección Y la desinfección a mis iguanas Y pues un buen consejo Es que hagan esto Aunque sea una vez al mes Para que sus animales Estén sanos Estén limpios No estén en contacto Con la suciedad Todo Donde ellos trepen Y todo Y también Para uno Este No presentar ningún problema Como les dije Los rasguños pueden Traernos algunas consecuencias Consecuencias Entonces pues Es conveniente Tener todo esto De una forma Limpia ¿No? Lo más limpio posible ¿Vale? Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse Al canal de David Azad Suscribirse Dejar sus comentarios No olviden que está La cuenta en Patreon Jálense Para que apoyen Para la creación Del herpetario Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Los quiero Bye Chau